Ya se acerca el tercer encuentro adolescente en Pedra del Ávila. Atentos, Zona Sur. Si tenés entre 14 y 17 años, te podés inscribir en copronaj.neuquen.gov.ar Van a haber muchos talleres para compartir entre la juventud neuquina. Te esperamos el sábado 20 de octubre en el CEREM32 de 10 a 17 horas. Hoy la juventud nos organizamos y estamos listos para generar oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. No te lo pierdas.